La consejera electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca, asistió en el seminario Construcción de la Democracia Paritaria en Internet, que se realizó en el marco del Día Internacional de las Mujeres 2018. El evento realizado en la Ciudad de México y que fue organizado por el Instituto Nacional Electoral, tuvo como objetivo el intercambio de prácticas para fortalecer la voz y los derechos políticos electorales de las mujeres en las redes sociales durante el proceso electoral vigente. Carrillo Gasca, quien es también presidenta de la Comisión Transitoria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dio a conocer que entre los temas abordados en los diferentes paneles fueron estrategias para ampliar la voz de las mujeres en las plataformas tecnológicas, compartir las herramientas de seguridad y cómo construir una democracia digital en igualdad entre otros. El evento contó con la participación del gigante de la búsqueda por Internet, Google, así como las redes sociales globales más populares, Twitter y Facebook, quienes compartieron herramientas para fortalecer los derechos político-electorales de las mujeres en las redes sociales durante el proceso electoral vigente. ¡Gracias! ¡Gracias!